Ay que metida de pata la de el secuestrador Creyendo que era mi madre a mi suegra se llevó Y ahora me trae con la lata de que un cheque al portador Le mande inmediatamente sin saber su gran error Quédate con ella secuestrador cuando pase el tiempo Ya lo verás que es un gran error no lo pagarás Ni con devolvérmela y darme más Cuando comience a pedirte que la lleves a pasear A ver a cruz o a capulco no la vas a soportar Y cuando veas lo que come pues no para de tragar Vas a pagar tus pecados y tal vez hasta llorar Quédate con ella secuestrador cuando pase el tiempo Ya lo verás que es un gran error no lo pagarás Ni con devolvérmela y darme más Ni con devolvérmela y darme más